La lavada de la plata es un rito religioso en el cual se limpian los tesoros que acompañan a la Santísima Virgen María, patrona de los fieles católicos de Nicaragua, lo que además simboliza la limpieza del alma de los peregrinos. Es una tradición familiar por más de 60 años, ¿verdad? Que se transmitió de mi abuela hacia mis padres y mis padres hacia nosotros. Esa tradición data de aproximadamente hace 200 años y desde horas tempranas de cada 6 de diciembre se inicia la acogida de los feligreses que visitan la Basílica Menor y Santuario Nacional Inmaculada Concepción de María, ubicada en el municipio del Viejo Departamento de Chinandega, para participar de dicha actividad. Es una tradición familiar y nacional, porque aquí viene de todas partes de Nicaragua, no solo del Viejo. El gobierno de Nicaragua también acompaña la lavada de la plata, promoviendo la paz y seguridad de los asistentes que año con año se dan cita en este encuentro de suma importancia para los católicos. Aquí están todas las instituciones, la policía, la alcaldía, cuidando de que los peregrinos estén participando en esta gran celebración seguro. Kelvin Montano, Crónica TN8.